Música Venimos a dar a conocer una operación de altísima calidad policial conjuntamente con el representante de seguridad de la Embajada de Estados Unidos lo que se llama el Departamento de Seguridad Diplomática Música Hace dos años la Embajada de Estados Unidos a través de este departamento le hace saber a la Policía Federal Argentina de la existencia de un sistema de robo que consistía en traer aparatología muy cara que se estaba robando en los Estados Unidos y luego esa aparatología aparecía aquí en la Argentina Música Es un drito económico, estafa básicamente, robo en otro país hay contrabando ilegal, contrabando si hay coordinación con otras policías estamos trabajando con algunas policías provinciales porque la información inicial surgió desde Mendoza donde una persona había adquirido uno de estos bienes y desde ahí lo traían a Buenos Aires hay coordinación con el FBI, la policía de la ciudad de Nueva York como dijo la Ministra tenemos un contacto en Francia también pero bueno, esto es lo que es crimen organizado entonces cuando hay crimen organizado hay varios actores, hay varios países que intervienen en estas maniobras ilícitas Música En lo que a nosotros nos respecta ingresaba de contrabando a la Argentina y era comercializada los distintos rentals que se ocupan del know-how para distintas productoras que se desarrollan para la industria fílmica en nuestro país donde se ofrecía en el mercado unos productos de alta calidad que eran imposibles de competir con la industria fílmica argentina nada más que tomando como consecuencia de que la Argentina lo que se estaba ofreciendo era un material robado de entrada en forma de contrabando a nuestro país Fue una operación diagramada así además lo describió la policía de Nueva York a quien agradecemos desde aquí, desde Buenos Aires a la policía de Nueva York por haber confiado en la Argentina en la policía federal argentina para llegar a haber desbaratado esta banda de robo de cámaras y de equipos de alta precisión y esperemos que podamos lograr algo importante Estamos hablando de una operación donde el material secuestrado alcanza la suma de 3 millones de dólares aproximadamente y se sigue con la misma tengamos en cuenta que se están investigando 7 compañías de renta en el país es una organización de más de 17 personas identificadas desde los Estados Unidos en la cual la particularidad es la coordinación del trabajo en equipo entre dos agencias una la nuestra, la policía federal argentina y la policía de Nueva York en los Estados Unidos y se puede demostrar que cuando se trabaja en conjunto hay fluidificación de información se puede llevar adelante para desbaratar una organización internacional la importancia es doble la satisfacción del personal del departamento de delitos federales que llevó a buen puerto esta investigación el reconocimiento de sus pares sus superiores como vino acá el señor superintendente el director de prevención federal reconociendo la labor del personal policial hombres y mujeres que han puesto todo su sacrificio para estar a la altura de las circunstancias de esta investigación que fue reconocida no solo en el país sino en los Estados Unidos de Norteamérica estos rentals la alquilaban más barata porque habían comprado algo robado y entonces les permitía competir de manera desleal esto también ayuda a una argentina de la legalidad donde el que trabaja bien pagando sus impuestos está beneficiado y aquel que se hace el vivo termina con sus elementos secuestrados los patrimonialolnes el título y el título se hace la última este año s y y Gracias por ver el video